A la última parte a la que fui, los organizadores hicieron una especie de concilio donde discutían cuáles eran los problemas de la party. Y en esa ocasión, el problema básico es que a la party iban pocas chicas y estaban indignados con esa cuestión. Y había un tipo que se exclamó allí, tenemos que encontrar cuál es nuestro error, dijo uno que estaba vestido de entrenador Pokémon. Y me hizo mucha gracia esa imagen y esas frases juntas, no sé. Bueno, pues el contenido ha tratado básicamente de la imposibilidad que tienen hoy en día los titulares de los derechos de ejercer ese derecho que reclaman para sí mismos, que es el de excluir a terceros del uso de sus obras intelectuales. Es decir, la propiedad intelectual ha cambiado su propia naturaleza por la llegada de las nuevas tecnologías y eso ha hecho que ya no sea posible materialmente la exclusión de terceros del uso de esas obras. Y se ha planteado la cuestión de que quizás ya hay que cambiar el foco del debate, dejar de buscar soluciones a un problema irresoluble y quizás ya es hora de aceptar que esto es así, que no se va a poder excluir a terceros y que quizás no es ni siquiera deseable del acceso a bienes culturales y que quizás hay que centrar en el foco únicamente en la cuestión resoluble, que es la de cómo hacemos para que los titulares de los derechos, los autores y los creadores puedan ver remunerado su trabajo. Mi impresión de la Campus Party es la que conoce todo el mundo, es la madre de las parties creo que incluso a nivel europeo y la sensación que me ha dado es que la organización de las Campus Party tiene un nivel que nunca he visto en ninguna, en ninguna otra parte de España y he ido, y he ido a varias.